¿Se recordarán que el sábado pasado cuando hablábamos de ese tema yo le decía que eso había que investigar? Uno conoce cómo se maneja el Estado en este tipo de situaciones, que a veces cada funcionario se quiere acomodar a un local o a algún lugar o a su oficina sin tomar en cuenta que es dinero del pueblo que usted está utilizando, porque eso es lo que hay que tomar en cuenta. Si usted fuera a alquilar un local para su empresa privada, usted no va a actuar así. Usted cuando va a alquilar un local para una empresa privada, usted va a tomar en cuenta toda una serie de factores que son importantes a la hora de tomar una decisión de ese tipo. Entonces, como son dinero del pueblo, son fondos públicos, hay instituciones, funcionarios que se quieren acomodar de manera, diría yo, casi a satisfacer una aspiración. Y cuando usted está en el Estado, tú tienes que entender que tú estás manejando fondos del pueblo, que tú tienes que optimizarlo. Entonces, en esa ocasión, el sábado pasado, yo decía que este tema amerita una investigación, porque además el gobierno lo que tiene que definir es un plan. O sea, tú no puedes dejar a la voluntad de un funcionario de manera individual o dispersa decisiones de ese tipo. El gobierno tiene que ver la problemática, hacer su evaluación y ver qué es lo que necesita y en función de eso ver qué es lo que más le conviene al Estado dominicano, no a un funcionario en particular, porque eso se presta a muchas cosas. Cuando estoy hablando de locales que lo alquilaron en una plaza comercial, tú dirás, bueno, pero si no había otro sitio donde estuviera más barato eso, que el Estado no tuviera que erogar todo ese dinero. Entonces, no es que uno esté acusando de que nadie se haya robado unos cuartos y ese tipo de cosas, pero cuando tú ves que por cada institución te salen alquileres de locales, tú dices, pero ¿y por qué el gobierno no tiene un plan? Tú tienes que decir, el gobierno tiene que tener un plan, ¿por qué? Porque aquí también hay que establecer prioridad en el uso de los fondos públicos. Tú me tienes que decir a mí, ¿y por qué yo tengo que una institución alquilarle seis locales y a otra, a lo mejor uno? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la necesidad que el Estado tiene para tú utilizar de manera, diría yo, óptima, los fondos públicos? Mira lo que dice Yayo, don Héctor. Yayo Sanlo Batón, respondiendo a Somos Pueblo, quienes publicaron la información, dice, mis queridos amigos, ese proceso no ha culminado y no se adjudicará. De hecho, está siendo cancelado hace ya varias semanas. Ese proceso viene de un inmueble ocupado en la administración del gobierno pasado, no en este. Como saben, siempre soy abierto a cualquier inquietud. Buenas noches. Esto parece que fue anoche. Sí, pero es lo que yo digo, o sea, mira, tú como funcionario, cuando te toca dirigir en una institución, tú tienes que entender que tú estás manejando fondos públicos. Tú no puedes de una manera alegre decir que voy a buscar locales, voy a rentar locales, sin un proyecto, sin un plan, sin tener claro el uso, vamos a decir, más eficiente de los fondos públicos. Pero tú no puedes dejar tampoco que cada funcionario, cada institución comience a alquilar locales, a dietro y sin dietra. Tiene que ser un plan del gobierno, porque yo insisto mucho, es que son fondos públicos, son cuartos del pueblo, que tú tienes que establecer prioridad. A lo mejor dinero de eso yo lo necesito en educación o lo necesito en salud pública. Hay prioridades. ¿Usted entiende? Tú no puedes dejar que los funcionarios por su cuenta hagan ese tipo de cosas y nadie está acusando de que se estén robando dinero. No, no, no es eso. Yo lo que creo es que el Estado no se maneja así. Porque imagínese usted, prácticamente todas las instituciones, en las medidas que van los años pasando, necesitan alguna mejoría, necesitan mejores condiciones, pero las necesitan todas. Ahora tú tienes que establecer prioridades. Ahí tú ves el local de la Liga Municipal Dominicana. Hay una serie de locales que el Estado tiene, que tú podrás decir, pero ven acá, y en este terreno no podemos aprovechar para hacer una gran construcción y ahí ubicar varias instituciones del Estado que puedan tener relación. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, ¿cuánto tiene ahí construyendo ese local? ¿Qué era donde estaba INEP? ¿Qué era donde estaba INEP? Ahí están construyendo el Tribunal Constitucional. ¿Cuánto lleva y no lo han terminado todavía? Y a INEP lo mudaron, oiga bien, una institución que estaba en ese edificio completo, lo mudaron para un piso donde está el IAD. El IAD, sí. En un piso del IAD lo mudaron para allá. Y no ha desaparecido el INEP. Pero eso tiene que obedecer un plan. Frente a la Suprema Corte de Justicia, hay un hoyo viejísimo ahí, que era para construir un parqueo, que esa es una zona con una gran necesidad de parqueo. Bueno, pues ese hoyo está ahí y nadie busca solución, pero es una necesidad por el tema. ¿Y por qué lo están haciendo más para arriba? Están haciendo otro más para arriba, pues ese hoyo está ahí. Y no le ponen la mano, por ahí hubo una inversión. Entonces tú dirás, bueno, eso es lo que le conviene al Estado. Entonces, yo insisto mucho, ahora que tenemos esta andanada de información, de alquileres de local, yo creo, y ustedes algunos también lo señalaban y nosotros lo decíamos en el comentario del sábado pasado, aquí hay que investigar todas esas operaciones. Si están bien, también. Si no están bien, no están bien. Y si hay que dejarlas sin efecto, se dejan sin efecto. Porque inclusive hay operaciones a 10 años. O sea, usted como funcionario lo que va a durar son 4 años. Si lo dura los 4 años, entonces usted tiene que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Mira, sobre todo esas instituciones que tienen que ver con las políticas sociales, tienen que cuidarse mucho, porque aquí hay mucha gente con necesidad. Y yo soy muy crítico en eso. O sea, tú vas donde un funcionario que tiene una institución que tiene que ver con política social, de asistencia social, y tú ves al tipo con una serie de mobiliarios de alta calidad, y yo digo, profesor, así no se puede ayudar a los pobres. O sea, tú no puedes ayudar a los pobres de esa manera. O sea, además que eso es buscarle un ruido innecesario. Innecesario. Y además, tú necesitando dinero, porque tú necesitas dinero. Pero es que, señores, ustedes se van a un barrio por ahí, en los bordes de toda esa cañada. Usted encuentra gente, mujeres, por ejemplo, una madre de casa, con una máquina de la vieja mecánica viviendo de eso. Y esa señora dirá, bueno, yo quiero que usted me consiga una máquina de las que son mecánicas y eléctricas, y con eso resuelvo. ¿Y qué cuenta eso? Ahora, hay que verlo, esa necesidad. Entonces, cuando tú ves un despacho con toda esta modernidad y toda esta cosa, y buscando instituciones, yo digo, pero espérate, aquí tenemos que establecer prioridad. Porque aquí hay gente que piensa en ello, que a lo mejor está muy cómodo. Pero ahí abajo hay gente que su problema es de 15 mil, de 10 mil, de 5 mil pesos, con necesidades urgentes. Y de medicina que no tiene para el mes, que le cuesta 15, 10 mil pesos a la medicina, si no se van a morir. Eso hay que tenerlo claro en la cabeza. Así es, así es. Para tú definir un plan, porque cuando tú oyes, de mil millones de pesos. Don Héctor, ¿y tú sabes qué es lo más lamentable? Que el gobierno, brevemente en ese sentido, hablaba de una reforma fiscal. Una reforma fiscal. Claro. Pero, más sin embargo, había medidas que la población era que iba a cargar, o sea, nosotros. Más para la clase media, que es la que iba a sufrir más. Entonces, cuando usted hace una comparación de que el gobierno, que quería hacer una reforma fiscal, pero va a tomar medidas en lo más adelante, que incluso el presidente dijo que lo iban a anunciar. O sea, usted dice, ok, el gobierno va a hacer una reforma fiscal, el pueblo se va a limitar de esto, van a poner impuestos a esto, a esto y a esto, pero el gobierno, o sea, el gabinete, el Estado, o sea, usted ve el aumento en esto de los alquileres. Ustedes ven un derroche de suma cuantiosa de dinero, por ejemplo, que por comida, que por bebida. Usted ve un sinnúmero de cosas, cambio de vehículos, aumento salarial, que también salió en esta semana una denuncia con relación a una institución que agregó puestos en ese sentido y también aumentó el salario, el ITRA. Ahora bien, entonces, ahora usted ve que, por ejemplo, el MAP, en vez de ellos estar enviando una notificación que ya se echó para atrás, de que usted tiene que presentar, por ejemplo, la factura eléctrica, presentar, por ejemplo, la factura del agua, en vez de ellos estar pendientes a eso, que sabemos quién estuvo detrás de todo eso, vemos cómo ellos no están pendientes a lo que está pasando en el Estado del MAP, porque el MAP tiene que ver, por ejemplo, esos puestos que están creados, que esa institución supuestamente creó. Se supone que el MAP, como es la cabeza en este caso del sector en el Estado, de los cargos, de las posiciones y, por ejemplo, de los salarios de cada una de esas posiciones, ellos tienen que ver, la verdad, para que nada de esto sea violente, pero ellos están en todo menos en lo que tienen que estar. Entonces, de verdad, incomoda ver cómo aquí al ciudadano le quieren imponer más impuestos o se tenía esa intención y aquí los funcionarios están manga por hombro haciendo todo el desastre que está haciendo. Y si ustedes se dan cuenta, lo más triste es que todo este ruido, en su mayoría, viene de aquellos que vienen de la sociedad civil. Pero en ese aspecto, por ejemplo, respecto a lo que es la ola de alquileres que se han producido en este nuevo gobierno del presidente Luis Abinader, no decimos, como dice don Héctor, de que hay corrupción. Ahora, a mí me llama la atención el que se estén produciendo esta ola de alquileres y pienso que deben ser investigados. Y mira, Robinson estaba diciendo algo respecto a una respuesta que dio Yayo, que veo que es una respuesta inteligente, que no fue una respuesta con soberbia, porque hay otros que se han sido cuestionados respecto a los alquileres y han tenido una soberbia, que se ve esa altanería, pero Yayo es político. Entonces, los políticos tratan de manejar la situación de la forma adecuada y valoro esa respuesta que dio Yayo, no así de Bartolomé. O sea, Bartolomé se ve prepotente. Se ve como que él es el que tiene la razón. Y porque él hizo una negociación que dice él, que bueno, que fue cinco días antes de él asumir el cargo, pero también dice en su respuesta, o tratando de justificar eso, de que el presidente lo puso ahí por una situación que había en la OTIS. Y que el presidente lo puso ahí para que vaya a salvar. Pero una situación de este gobierno, no del anterior, no de este gobierno. Y que lo puso ahí para eso. Y que le echó hacia atrás unos cuantos contratos y unas cuantas cosas. Entonces, ¿y por qué no echaste ese? Ah, que tú dices que es con algo del mismo Estado, porque tiene que ver con la fiduciaria del reservo. Bueno, ¿y qué es la colusión? Entonces, eso hay que investigarlo. Y pienso que a raíz de la explicación que dio Bartolomé, a mí no me es satisfecho. Entiendo que esa situación debe ser echada hacia atrás. Primero, porque tú no puedes, como un funcionario que va a durar ahí, tal vez dos años más, y lo dejan con un decreto, hacer una negociación por diez años, involucrando una suma exorbitante de dinero. Cuando es lo mismo que dicen ustedes. O sea, estamos hablando que hace unos días teníamos una reforma fiscal porque no había cuarto. Pero entonces, ¿había o no hay cuarto? Porque de la forma que estuvo este derrochero actualmente, con estos alquileres excesivos, excesivos, entonces tú dices, por el Estado no tiene ningún tipo de problema. O sea, ¿dónde está el truco en esta situación de los alquileres? ¿Dónde está el truco? ¿Qué hay detrás de eso? Es bueno que se arme una investigación, pero por lo pronto entiendo que el alquiler de los 1.400 millones de pesos deben ser echados hacia atrás. Y como él dijo también, que ahora recuerdo, que él ha intentado renunciar tres veces. Óyeme, renuncia. Y Semana Santa no se lo ha permitido. Renuncia. Porque tú no puedes venir a dar respuesta con chantaje. Renuncia. Y eso debe ser investigado. Y si no ha investigado ahora, en algún momento, el gobierno saldrá del poder. Y entonces vendrá alguien que investigará ese contrato de los 1.400 millones. Y ahí sabremos entonces si hubo irregularidad y si estuvo bien o si estuvo mal. En ese momento, no con la explicación que tú das, una explicación altanera, como que tú puedes hacerlo todo. Así no es. Aquí todo el mundo tiene que rendir cuenta. Y todo aquel que ocupe una función pública en este país, porque lo cuestionen, no tiene que ofenderse. O pero ven acá, son mi cuarto y es tu dinero. No, eso no es así. El hombre del salmón. No, no es así. Cuando respondió de una manera alterada, fue a Francisco Javier. Francisco Javier se refirió al tema y él decía que corrupción eran los 19.000 millones de dólares al Guerrero, lo que pasó en el pasado. Sin embargo, te puedo decir que en una entrevista que a él hicieron, yo no es que me convenció, pero yo dije, bueno, por eso es que los funcionarios deben aclarar las cosas. A mí, yo te puedo decir que con esa entrevista que él dio, yo lo vi a él bien claro en las cosas. Por eso yo digo de la corrupción. No es que hay corrupción, no es que estamos diciendo que hay corrupción, sino que expliquen bien la situación. El tema de la comida, por ejemplo, le hablaron del tema de la comida, de un millón y tanto de pesos. Y él lleva su lonchera. Sí, pero él dio una explicación que también hay que ver. Ahora, hay que investigar todo eso. Él dijo, bueno, hay un servicio de catering que la institución licitó. El servicio de catering no se dio y no se llegó a hacer la compra, no se llegó a hacer el gasto. Todo eso, es bueno que los funcionarios lo digan. Ahora, ¿por qué el ruido que se le hace al gobierno innecesario? Yo escuché alguien, alguien dice que el que estaba ahí donde está Pujars, por eso que yo digo que los ruidos del gobierno o los ruidos que hay siempre en los gobiernos salen de ahí dentro, porque el tema es que el que estaba ahí supuestamente es cuñado de otro funcionario y los dos funcionarios están haciendo una vaina. ¿Pero usted sabe quién era el que estaba ahí? ¿Quién estaba ahí? El señor Pedro Tavera. ¿Quién sabe quién es Pedro Tavera? ¿Quién es? Ese era el jefe que manejaba la parte del cómodo de la campaña del PRM. O sea, ese es un PRMista, un técnico de los fundadores de ese partido. Y usted sabe que este señor que está ahora ahí viene de la Mancha Verde. ¿Su sociedad civil? ¿Verdad? Pero es lo que yo le digo a ustedes. Tenemos el caso de la OTI, pero tenemos varias instituciones. Yo digo, obedece eso a un plan del gobierno. El tema de los locales, yo quiero que me digan porque el problema es ese. Yo no estoy diciendo si tú lo alquilaste bien o no lo alquilaste bien, si no es rentable. Yo digo, eso obedece a un plan del Estado dominicano para el problema de la falta de oficina. Yo quiero que me digan y yo no hago la pregunta inocente. Y yo quiero fundamentar porque hemos estado en el Estado, sabemos las cosas que se manejan. Sabemos las cosas. Y yo quiero fundamentar mi opinión justamente sobre la necesidad de un plan y la indiferencia del gobierno frente a estos hechos porque el presidente acostumbra a reaccionar y no se ha notado. Mire, las gestiones públicas se identifican y hay toda una visión sobre lo que era la gestión de los tiempos del pasado, entiéndese, del doctor Balaguer, que eran proyectos más cuidados, etc. Ahora tenemos un modelo de gestión pública que yo lo sigo repitiendo que es alegadamente el moderno de que hasta el jueves ¿el qué? El modelo de gestión pública aunque no está escrito ni dicho, esta nueva generación de funcionarios hasta el jueves y el fin de semana es para disfrutar. No entendí. Pero usted lo dice como percepción o que es así. Las dos cosas. Entonces, usted nota, por ejemplo, el gobierno tiene ahí lo que era el CEA y los proyectos inmobiliarios, pero yo no veo que haya ningún plan para eso. Ahora mismo aquí hay una crisis grave como un atentado de salir a la vía pública y en la planificación de esos alquileres está contemplado la cantidad de los usuarios y de cómo va a impactar eso en las avenidas y los locales ¿dónde va? Seguro que no. Eso no está impactado. Aquí hace algún tiempo hicimos referencia de que ya Interior y Policía tenía el proyecto de irse de ahí y ocupar otros puestos. Pero eso lo está haciendo cada quien y evidentemente aunque con las delicadezas que tiene el Prumán dice que no hay proyectos de corrupción. Incluso hay experiencias pasadas y tenemos que reconocer que la gestión del PLD muchos empresarios y muchos funcionarios se aprovecharon para tener entidades locales y locales alquilados. Lo que da pena es que esta gestión y de hecho dicen muchos de ahora que la mayoría de esos alquileres y compras de locales vienen de la situación pasada que ahora que se están ejecutando algunos. Pero esta generación que dijo que se iba a protestar hasta por el tránsito y por los los tapones y que iban a hacer protestas extraordinarias están siendo mucho más agresivos y lo peor que estamos siendo tolerantes. Por suerte hay una posibilidad de exhibir en los medios de comunicación. Tuve esa respuesta de Somos Pueblos eso no es casual por el efecto que han tenido todas estas proyecciones de cómo están dando a conocer la suma de alquileres pero entre esos señores eso es lo más elemental yo tengo una empresa me acomoda y justamente ese beneficio eso es tan evidente ese comportamiento de que no hay interés en una solución y además el boato que define Héctor Guzmán ¿cómo es posible? Héctor habla de 15 mil pesos hay gente que no tiene los mil ni para comprar la insulina aquí en el país entonces el país oficial el país de los funcionarios no se parece en nada porque los funcionarios tienen que andar en la yipeta más grande siempre ¿no es el sanatorio de Guaidó? Y yo no sé cuánto pero no solo hay andares y yipeta yo he ido a instituciones del estado lo que pasa es que cada quien tiene sus criterios de cómo maneja el estado que yo veo unos despachos que yo digo yo no sé que eso lo hace más eficiente con unos lujos que yo digo porque no puede ser que el estado no lo van a seguir invitando que hay bancos comerciales que no lo tienen no lo van a seguir invitando bancos comerciales no lo tienen esos despachos yo digo ¿y de dónde vienen esos funcionarios? yo en la gestión antepasada de un alcalde yo quedé en visitarlo y él me decía te voy a dar la cita cuando terminen de remodelarme el despacho llegaron las elecciones y ganó otro el despacho se los remodeló a otro porque parejeron que lo busquen a muchos yo no he visto cosas más ridículas que tú digas de algunos funcionarios y encontrar muchísimas pertenencias personales en ese despacho y como que se va a quedar de por vida ¿cómo qué? por ejemplo todo lo que usan en su casa lo llevan para allá y cuando tú entras ahí tú crees que es una propiedad del individuo yo por ejemplo cuando a mí me tocó dirigir que tenía oficina yo estaba listo para irme el mismo día yo no tenía nada que no fuera de la oficina ni una foto hay gente ni foto ni nada no 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 es que tú tienes que estar tú tengas el estado trabajando lo que tú tienes en tu casa tú puedes tener en tu casa el retrato de tu abuela de tu tío de tu hermano de tu compadre tú puedes tener todo eso de tu nieto todas esas cuestiones pero tú en un despacho público y tener las condecoraciones todo ese tipo de cosas oye pero son unas oficinas que tú te quedas así y tú dices bueno si esto lo hace más eficiente y más en beneficio del pueblo yo estuviera de acuerdo pero yo quiero saber en qué contribuye eso y no digo que usted no tenga una oficina operativa que te ayuda a hacer el trabajo la verdad es la verdad es que en este caso hay muchos mensajes muchas aristas que uno tiene que mirar que definitivamente te indican a ti como que tú no sabes cuál es el concepto de gestión pública que tiene este gobierno porque empecemos porque como dijo Lorena ahorita bueno pero hace dos meses tres meses que el gobierno estaba haciendo representando que está haciendo una serie de fusiones y de cambio a la administración pública con el interés de ahorrarse 25 mil millones de pesos mejorar la calidad del gasto pero parece que mientras el gobierno el equipo económico estaba haciendo ese ejercicio para mejorar la administración pública estaban todos los funcionarios haciendo negocios para incrementar el gasto público entonces hay como que no hay una como una coherencia en la línea de gestión pública y de manejo de los de las finanzas públicas del gobierno por un lado luego no le pueden pedir a una población que se sacrifique cuando el mensaje es de que estamos de voterata en el dispendio en el lujo luego ciertamente uno no puede sin pruebas hablar de corrupción pero hay que investigar claro claro porque me llama la atención que al mismo tiempo a tantos funcionarios se le haya ocurrido alquilar y alquilar apareció impresionantemente alto por eso mi insistencia en los dueños de eso uno tiene que decir aquí no habrá un negocio para alguien es una pregunta que uno tiene que hacerse yo quisiera ver si de casualidad no es la misma inmobiliaria no no porque hay reservas hay reservas no en algunos casos privados si pero recuérdate que por ejemplo ese que están hablando de 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 tú dices que pertenece al seguro bajo reserva pero aquí se lo incautó porque seguro alguien tiene un financiamiento no lo paga es la misma inmobiliaria al final de cuentas al final de cuentas aunque sea la la el banco reserva aunque sea el seguro si tú compras el local con un préstamo como estado y en vez de pagar una mensualidad de alquiler tú pagas el valor de la propiedad eso queda en manos del estado dominicano yo estoy casi seguro que hay gato entre el macuto que no es casualidad que de repente a tantos funcionarios se le haya ocurrido se le ocurrió la flamante idea la flamante idea la necesidad de hacer alquileres con tantos de alquiler al mismo tiempo alguien o un dueño o un dueño de los edificios o un intermediario alguien se está beneficiando hay favores hay favores no es servicio público 1400 por un lado hay favores 400 por otro lado pasaportes son 700 700 6 pico casi 100 en Santo Domingo Norte hay que alquilar un edificio que en Santo Domingo Norte es completo bueno en Santo Domingo Norte en Santo Domingo Oeste y San Cristóbal la óptica alquiló rentó por 200 300 100 y tanto hay que sumarle a los 1400 eso que tú estás diciendo claro que son casi 2000 millones son casi 2000 millones por todo solo la óptica vamos a la pausa no es servicio público lo importante es saber si usted estuviera en el sector privado si esa fuera la política que usted aplicara para adquirir local bien vamos a la pausa retornamos en breve no se muevan